¿Por qué el agua vale más que la gasolina? En Venezuela el agua vale más que la gasolina. Pero la transpolación de esta interpretación es distinta, porque gobiernos irresponsables como el de Caldera, irresponsables hasta la médula, con todo el desmadre que hizo y los que nos dejó de regalo, que Dios lo tenga donde justamente le corresponde. El desastre de Chávez y el continuado desastre de Maduro es la irresponsabilidad de regalarnos la gasolina que importamos. Eso es muy grave. Esto es demasiado grave. Si nosotros tuviésemos un gobierno serio, serio de verdad, no tendríamos necesidad de tener estas limitaciones, porque en las estaciones de gasolina está pegado un sticker, una calcomanía, que dice solo podemos comprar 30 litros de gasolina. Ustedes saben por qué no han instaurado la condición pérrea de esa calcomanía, porque las elecciones son en breves días, en pocos días. Por eso. Pero viene, hay un desabastecimiento de gasolina. Si quieres, Rafael Ramírez, ábreme el juicio, méteme preso, mándame a matar, haz lo que te dé la gana, pero esa es la verdad informativa. Escasez de gasolina que se traduce en largas colas en las estaciones de servicio. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que un bidón de agua de 20 litros cuesta 15 bolívares. Un tanque de gasolina de 60 litros cuesta 5 bolívares. La pregunta es ¿cómo establecemos la correlación? No sería más justo que se cobrara los niveles apropiados. No estamos hablando de costos y precios justos. Y que con ese dinero se solventen las gravísimas dificultades que tenemos en el área hospitalaria, educativa, de seguridad. E incluso para subvencionar la construcción de urbanizaciones, no de casitas para la gente del PCV, que ese es el método de ustedes. No vale como lo hacían seriamente en su mejor y primera etapa acción democrática, que era crear urbanizaciones como San Francisco, La Trinidad, El Naranjal, Raúl León, igual que Raúl León es de último, Zarría, Propatria, 23 de enero, 23 de enero la hizo Tere Jiménez, pero más o menos el concepto. Eso sería una utilidad. Pero no que le tiemblen las piernas a un gobierno de seguir regalando la gasolina.